La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, realizó la socialización de los estudios, diseños y construcción del proyecto Banco Municipal de Agua, que se desarrollará en el predio La Florida, propiedad del municipio de Cibaté. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, realizó la socialización de los estudios, diseños y construcción del proyecto de Banco Municipal de Agua, que se desarrollará en el predio La Florida, propiedad del municipio de Cibaté, y que se encuentra en la zona alta del páramo en jurisdicción del municipio de Soacha. El objeto de este Banco Municipal de Agua es generar un sistema integral de captación, almacenamiento y uso de aguas lluvias y corrientes superficiales que permita el abastecimiento a los municipios en épocas de intenso verano o para emergencias ambientales. Hemos adelantado una importante gestión ante la Corporación Norma Regional CAR con el fin de que se nos asignan los recursos importantes, más de 600 millones de pesos para llevar a cabo en nuestro municipio la construcción de un Banco Municipal de Agua. El municipio de Cibate cuenta actualmente con cerca de 900 hectáreas en la parte alta de nuestro municipio en predios de importancia hídrica que se encuentran en jurisdicción del municipio de Suacha pero que son propiedad del municipio de Cibate y que es allí donde tenemos nuestros bancos de agua, donde tenemos nuestra fábrica de agua, donde tenemos todas las acciones que hacemos con el fin de garantizar el abastecimiento hídrico para nuestro municipio. Y hemos estructurado un proyecto en compañía de la Corporación con el fin de que en estos terrenos que son propiedad del municipio en jurisdicción de Suacha se construya un banco municipal de agua que esto es hablar en palabras sencillas, digámoslo así, poder contar con un reservorio de agua de aproximadamente 10.000 metros cúbicos que con las aguas lluvias de la zona, que con la humedad que genera la zona se puedan represar estas aguas y podamos tenerlas disponibles para poder inyectárselas nuevamente a la fuente del río Aguas Claras y poder de esta forma satisfacer las necesidades en las temporadas secas que se presentan en nuestro municipio. Este banco municipal de agua fue gestionado por la Administración Municipal a través de la CAR, una obra que tendrá una inversión superior a los 600 millones de pesos, un espejo de agua de 7.000 metros cuadrados en un predio de 80 hectáreas, lo que corresponde al 1% del terreno y albergará un total de 10.000 metros cúbicos de agua. El tener las reservas acuíferas, el tener la garantía de que en los momentos de escasez nuestros campesinos van a tener la oportunidad de contar con un banco municipal de aguas es importante. Hoy siento envidia porque es Ibaté, pero lo vamos a desarrollar regionalmente y con el mejor de los cariños. Nos ponemos también a trabajar a ver si de pronto Soacha aplica con alguno de los terrenos para construir también banco de agua. Pero aquí lo más importante, queridos amigos, es ver la importancia de ese banco de aguas municipales, el cual está hoy por hoy apoyado por Ibaté, apoyado por Soacha y que va a tener un beneficio 100% regional. A la reunión que se desarrolló en el despacho municipal asistieron los alcaldes de Ibaté, Luis Roberto González Peñalosa, de Soacha, Eleazar González Casas, el presidente del consejo del vecino municipio, Carlos Alfonso Rodríguez Chía, así como representantes de esta corporación, el director regional de la CAR Soacha, Carlos Andrés Pérez, la directora bioambiental de Soacha, Esperanza Montoya, el gerente de las empresas públicas de Ibaté, José Pedro Cantor Mosquera, y representantes de las firmas contratista y de interventoría del proyecto, entre otros. Se espera que para finales del presente año se entregue la obra terminada y en total funcionamiento. Dejar claro que este proyecto lo que busca es generar una reserva de agua para atender la demanda en las temporadas secas que se presentan durante el año. Tenemos en el municipio dos temporadas o en la zona dos temporadas fuertes de lluvias, en esas temporadas lo que haríamos es una recarga o alimentar este reservorio, son 10.000 metros cúbicos de agua que se estarían generando, para que en las temporadas secas podamos disponerlos o incorporárselos nuevamente a la fuente hídrica del río Aguas Claras y de esta manera los usuarios que tiene esta fuente puedan contar con el líquido. De esta manera también tener un sistema alterno para atender otras situaciones. La primera opción de atención de estos bancos municipales de agua es para atender la demanda doméstica o de los acueductos de la zona. La segunda de ellas es para también tener como una fuente que pudiese llegar a abastecer también del líquido en el evento de que se presentase algún incendio forestal en estas zonas de recarga hídrica de nuestro municipio, como ha pasado en ocasiones o en años anteriores. Tenemos la oportunidad de generar la tranquilidad de que quienes hoy están surtiéndose de esa quebrada, hombre, a través del Banco de Aguas se sigan surtiendo y que no tenemos la más mínima intención de sacarlos de ahí, sino de formalizarlos, de legalizar y de hacer las cosas ordenadamente como lo pretende precisamente el Banco Municipal de Aguas. Alcaldía Municipal de Cibategui. Motivos para creer y avanzar.